Bueno, está Argachá para levantar con zurda para hacer el centro banana o está Lolo para hacer el efecto cerrado hacia el arco, el centro short un derecho, un zurdo, pasa Argachá, tira centro ¡Bol! ¡Barbosa! ¡Gol! ¡Gol de Feni Barbosa! Gran cabezazo del pelado el zaguero del conjunto de Feni que no es la primera vez que la manda a guardar un cabezazo limpio se puso notable en el doble ritmo llegó a la pelota y no hubo absolutamente nadie y cuando digo nadie, incluyo el arquero que haya podido parar un bólido que salió de su cabeza levantó la red del arco de la Colombia ese amigo señor Giental gana Feni que vino de ganarle a Peñarol que está de un cinea llegó Barbosa el zaguero goleador para poner la apertura en qué momento 40 en el primer tiempo gana Feni 1 a 0 y se le habíamos anunciado que por arriba tenía problemas Torque y a los 39 luego de que ha tenido un par que no ha podido concretar Barbosa recibió un centro perfecto de Argachá movió la cabeza a su paletal derecho y abajo nada pudo hacer Burusiaga gana Feni por arriba por arriba Gana el Capurrense Habitat hacemos la vida más fácil bueno cuando empezó a ver con esta subida del equipo Ciudadanos gana Feni 1 a 0 lindo centro segundo palo al corre la está mandando Puente el pibe que llega justo al cierre 43 y medio a los 40 hizo el gol Feni sale a buscar el empate Torque hay córner desde el costado derecho le va a pegar creo que el argentino sí Tiago Palacios pronto para levantar ese centro a ver si lleva Rojas viene el centro pelota al primer paro despeja la saga del equipo de Capurro le quedó la pelota al número 4 perdón entre igual a la izquierda mandaron centro tiene el gol de derecha ¡Gol! ¡Gol! Cortagena ¡Gol! ¡Gol de Torque Guerrero el goleador el goleador Guerrero señores empata el partido Torque Sebastián Guerrero después un centro que parecía no traer mayores pretensiones Guerrero pegó una media vuelta y la mandó a guardar a la base en el palo derecho amigos de Oriental a los 44 minutos de este primer tiempo Guerrero el número 9 el de los goles importantes en esta última etapa de Torque dice que el partido está 1-1 y parece predestinado en la fecha pasada del cierre del partido se le empató a Cerro Largo y ahora en el cierre del vertiempo se le empata a Fénix Guerrero el hombre del gol ciudadano Hábitat hacemos la vida más fácil ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Bueno, sacó la pelota Fénix bueno, lo toma dos contra dos se viene el Lolo derecho para marcar el segundo ¿qué hace? ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡Eso es Fénix! Un producto genuino de la casa el Lolo esto ya no sus corridas nos hace retrotraernos en el tiempo para verlo correr por las bandas pasaron los años la calidad no tuvo la chance de meterse hacia el medio pensé que iba a asistir a su compañero que cerraba la pinza por el otro lado pero exactamente a los 14 minutos de este segundo tiempo cuando Torque jugaba algo mejor un contragol fue una corrida del Lolo y a cobrar lo da vuelta el equipo de Fénix mejor dicho se pone otra vez en ventaja el equipo de Capurro a los 14 minutos Stoyanov gana Fénix 2 a 1 y cuando no el Lolo haciendo de la suya sea un equipo que como habíamos dicho se defiende muy bien como lo es el equipo de Payas bascula muy bien defiende contraataque lo agarró mal parado 2 contra 2 factura el Lolo y pasa Fénix Habitat hacemos la vida más fácil con ir a 12 para crecer